Saludos a todos, mi nombre es Dere Cuarentena, instructor principal de Acer Dynamics. Hoy vamos a estar discutiendo qué es un host de Level 3 y cómo podemos hacer desenfunder con él. Es una de las preguntas más comunes que yo recibo como instructor. Por ejemplo, aquí estamos corriendo un modelo 63-60 RDS, nivel 3. Básicamente, el primer nivel de retención es el SLS, que es el Self-Locking System, y una vez derrotamos este, tenemos el ALS, que es el Automatic Locking System. Estas retenciones previenen que si no las desactivamos, el arma de fuego no sale. Hay varias técnicas de cómo atacar este tipo de retenciones. La más clásica y la más común es venir a 90 grados, asegurar el agarre y entonces sacar el arma de fuego. Para mí, esos son muchos pasos y esto se puede simplificar. Por ejemplo, si venimos a 45 grados, derrotamos el SLS, nuestro pulgar naturalmente cae en el botoncito del ALS. Así que, esto nos va a garantizar un desenfunde mucho más fluido y eso nos va a llevar a ser más rápidos en la tarjeta. Venimos a 45 grados, nuestro pulgar cae en el ALS y una vez está este paso, es cuestión de sacar el arma de fuego. Volvemos a 45 grados, le damos al ALS y sacamos la pistola y se ve de esta manera. 45 grados, 45 grados, 45 grados y básicamente así es que hacemos desenfunde desde el nivel 3. Cualquier duda o pregunta nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Instagram como ASEER underscore Dynamics o en Facebook como ASEER Dynamics. Muchas gracias.